Toda gran idea necesita de un gran material y creemos que la base es esencial para crear espacios inolvidables. Por eso cuidamos cada parte del proceso porque estamos conscientes de tu esfuerzo y la pasión con la que llevas a cabo tus proyectos. Somos Marmo, Stone Store y por más de 40 años hemos sido parte de la construcción de tus ideas ya que contamos con el respaldo y la experiencia de mármoles y canteras Godoy. De ahí nuestra cultura en innovación y calidad en los detalles materializando espacios de lujo para que tú los hagas rentables. Todo comienza desde el nacimiento de cada uno de nuestros productos, el arduo trabajo realizado en las minas por personas calificadas y apasionadas. Siempre se ve reflejado en los materiales que forman parte de nuestro catálogo, temporada tras temporada. Porque cada vez que utilizas un producto natural de nuestra línea, ya sea mármol, cantera, granito, onyx, cuarzo o de la línea de productos fabricados como las fachaletas, el marmuro y el cantermuro, estás utilizando horas de cuidadoso trabajo que conserva técnicas manuales para extraer la materia y convertirla en la pieza clave que necesita tu desarrollo. Es gracias a nuestra calidad y tu preferencia que Mármol sigue creando aliados y no solo clientes, generando inversiones inteligentes que potencian los clientes y los clientes. Hacían más proyectos de construcción, por lo que continuamos en expansión. Conoce nuestro showroom en Irapuato, León y Querétaro, porque así como tus ideas, vamos por más, queremos más. Sí, nosotros creemos en la importancia y beneficios de cada uno de nuestros materiales. Somos fieles a nuestra historia y siempre vamos a creer en los resultados que se reflejan en cada edificio, proyecto o espacio, por el cual decidiste confiar en nuestro servicio. Además, para que tu compra sea segura y eficiente, contamos con servicio de asesoría de profesionales en medición, diseño y fabricación de instalación. ¿Estás listo para crear tu nuevo proyecto con material de primera calidad? Entonces, estás listo para ser nuestro aliado. En Marmo, Stone Store.